Seguimos con más de la variedad de ustedes y nosotros en este día y tenemos un artista invitado en esta ocasión que me llama poderosamente la atención, pues su nombre es reconocido en República Dominicana por una particular agencia de vehículos en La Vega. Él es La Mayella y está con nosotros en la tarde de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Lo primero que quiero que me diga es el nombre. Háblame de eso. La Mayella. Sí, porque me acabas de decir que sí, que tú reconoces eso, ¿verdad? El lugar y todo lo demás que ha ido, que ha hablado con el dueño. Sí, un arroz, yo lo compré ahí en La Mayella. ¿Y entonces no te chocó el asunto? No, no, o sea, yo vengo haciendo música por mucho tiempo. Ok, cuéntame entonces, cuéntame. Te voy a decir cómo empezó mi nombre. Ya cuando yo estaba más chamaquito, yo me fui de aquí a temprana edad, a los 12 años. Te fuiste a Estados Unidos. Sí, siempre venía de vacaciones y en una de esas ocasiones que yo vine a visitar, que yo siempre venía por un mes, así, un mes y medio, hasta dos meses, para botar el golpe. Tú sabes, las vacaciones de la escuela. Sí. Y un amigo mío, siempre estábamos en el coro, ¿eh? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es la Mayella? Era una forma de saludo como lo utilizábamos. Cuando yo me regresé a Estados Unidos, como bien dijiste, mi nombre es José, un nombre muy, muy común. En el lunch, allá, en el almuerzo, nos sentábamos en una mesa y en ese grupo habíamos varios José. Ok. O sea, tú decías José y prácticamente la mesa entera miraba para atrás. Entonces, en una de esas ocasiones, yo estoy caminando para mi clase, y yo siempre me pasaba, ¿eh? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es la Mayella? Saludando. Era una forma de saludo como lo utilizábamos. Y él me estaba llamando, un amigo mío se llama Moisés, me estaba llamando, pero realmente yo no escuchaba. Yo no escuché cuando él dijo José, ni nada de eso. Pero cuando él gritó Mayella fue tan duro que yo volteé a mirar. Y desde ahí, entonces. Sí. Ah, pues entonces tú nos respondes por José, ahora es por Mayella. Entonces, así se quedó. Entonces, yo tenía un carro rojo vino, cuatro puertos, un Honda Civic, y yo le puse bien grande a frente, la Mayella. Ok. Y ya, donde quiera que yo iba, me preguntaban por el nombre. Muy bien. Entonces, en el ámbito artístico, ¿naciste en el género urbano? Género urbano, sí. Tengo entendido. Pero entonces, me dicen que tú no te limitas al género urbano. No. Háblame de eso. Bueno, yo hablo mucho de que yo soy un artista. Yo siempre creo que mi trabajo como artista es crear, darle contenido a la gente sin tener que limitarme en las áreas que yo pueda abarcar, en lo que yo puedo hacer. Y realmente me gusta siempre estar experimentando, porque a mí me encanta la música. Entonces, del género urbano, con sus marcados ritmos, con sus marcadas cosas que lo identifican, pasas entonces a la bachata. Sí, y fue de una forma, tú sabes, estábamos trabajando en un álbum que yo tengo. Mi padre era músico, y mi abuelo también, y eran bachateros. Pero yo estaba en la música urbana, reggaetón, que sí, regga underground, que esto, lo otro. Entonces, estábamos en el estudio trabajando en mi álbum, Evolución. Y en ese transcurso de trabajo, después que estábamos terminando el álbum, yo dije a mi productor Omni y Pochi, bro, yo tengo una canción, y yo como que tengo ganas de hacerla de bachata. Como que quiero hacer una bachata. Pero era, tú sabes, primer tema que voy a grabar de una bachata. Y me dice un panita que está con nosotros ahí, me dice, oye, allá abajo hay un DJ, que ese tipo conoce a todos los músicos de aquí de Santiago. Habla con él, que te consigue dos o tres. Digo, bueno, seguro se va a estar al mucho, porque ya estamos hablando de hablar de mucha gente, que hay que traer, que este y que el otro. Nada, bajamos abajo más que para decirle al pana, para decir no se te va con alguien. Sin mentirte, en tres horas teníamos el tema. Yo tenía una idea melódica de lo que yo más o menos quería para la bachata. Es una bachata escrita por ti, se llama Olvídame Tú. Bueno, el primer tema que grabamos se llama Solo Amigos. Ese primer tema fue el experimento, y de ahí fue que empecé a crear una bachata, porque a las personas les gustaba esa línea de mi parte. No se crea, llegamos a la canción de Olvídame Tú. Que es lo que nos trajiste en el día de hoy para regalarle al público de ustedes y nosotros. Y cuéntame cómo la gente te sigue en las redes sociales. En las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, todos los canales de plataformas digitales, aroba la Mayella. Bueno, pues aquí presentamos entonces con la Mayella, Olvídame Tú. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros.